Saludo a los colombianos, hoy les vengo a trobar Pa' que la paz construyamos, aquí los quiero invitar Así que mis compatriotas, yo los quiero ver felices Apoyemos a Rodolfo por el bien de nuestro país Yo también le creo al viejo, y tengo varias razones Porque sé que no es corrupto, y sacará a los ladrones Que hay hoy en el gobierno, y llegaron con engaños Él los va a echar pa' afuera, pa' que no cause más daño El día que Rodolfo Montes, recogerá las chequeras Y por fin se acabará, la bendita robadera El próximo presidente es Rodolfo, yo lo noto Así que toda mi gente, contaremos con su voto Yo quiero que en mi Colombia, ninguno se me descache El día de las votaciones, votemos por RH Votemos por RH, se los repito mi gente Mejor dicho don Rodolfo, será el próximo presidente Los trovadores del oriente, con el corazón Dedicada a Rodolfo Hernández, votemos por él